El gobierno ha cedido harto para lograr un diálogo político que permita tener pensiones mejores para la población y tener también una salud pública y de calidad para la ciudadanía. Sin embargo, no hemos visto la disposición contraria. Yo espero que en los próximos dos años no se trate solamente de que le vaya bien al gobierno, sino que nos vaya bien como país. Y para eso se necesita que desde la derecha, desde Chile Vamos y también el Partido Republicano tengan mayor disposición a pensar en el bienestar social y no solamente en las posiciones políticas que tienen. Y por lo mismo, más bien, debiéramos fortalecer no solamente el rol de las instituciones que se hacen cargo de la seguridad, sino también de los factores, de las causas que están detrás. Y para eso reformas sociales son sumamente necesarias.